Hola a todos y bienvenidos de regreso a otro video en español. El día de hoy voy a hacer este tutorial con una paleta de sombras, se llama Rose, en español imagino rosa y es de la marca LA Colors, es muy monocromático y monocromático quiere decir como todos los mismos tonos, espero que les guste y voy a hacer un haul, no se como se dice en español, si me pueden ayudar ya les he dicho, corríganme, a mi no me importa en lo absoluto, ni me molesta ni me ofende para nada, pero voy a enseñarles las cosas que compre también en el video que probablemente estará antes que este video, entonces por favor si les gusta este look de maquillaje denle un me gusta, eso ayuda que el algo que digo Rhythm, que es el sistema de YouTube que promueve los canales y videos, promueva el mío, eso si le dan un me gusta y comenten, eso me va a ayudar mucho y voy a poder seguir creciendo mi canal y haciendo más contenido y de mejor calidad cada vez más, por favor suscríbanse si no se han suscrito y también quiero acordarles que tengo Instagram y TikTok y también aquí me pueden encontrar en YouTube, voy a poner toda la información abajo y bueno voy a dejar de hablar y ahora vamos a empezar con este tutorial y esta es la paleta de sombras que vamos a estar usando el día de hoy, es de la marca LA Colors que es una marca bastante accesible y económica, esta solamente me costó 95 pesos y vamos a empezar con un color color, solamente voy a tratar de usar lo más que pueda cuando se trate de colores para ver como funcionan, vamos a empezar con este color aquí que dice LED y este es un color para difuminar, vamos a tomar el color para difuminar con esta brocha de sombras que en es un poco más grande porque es para cubrir un área más grande del ojo y es de Sigma o Sigma Brushes y es la E40, vamos a tomar ese color y lo vamos a aplicar directamente en el pliegue del ojo y subir un poquito más para arriba por lo que puedo ver si tienen muy buena pigmentación, bueno a lo menos este color que estoy usando a lo que yo estoy viendo en la paleta este color es mate, ese color tiene como un brillo no exagerado pero no es mate pero este color que está aquí es mate pero es completamente igual a este color y entonces es lo que voy a tener que hacer, usar el color mate y después el color más oscuro porque este color más oscuro porque este color más oscuro porque este no me va a servir para el pliegue del ojo ahora voy a tomar el color con esta brocha de MAC que es la 217 y la vamos a aplicar más precisamente en el pliegue del ojo y el color más oscuro en la parte de afuera creo que lo que voy a hacer es un look halo que es cuando se mira el enfoque en el medio del párparo del ojo entonces lo que vamos a hacer es aplicar el color también aquí y discúlpenme si digo algo malo, mal en español pero no sé la verdad los términos si alguien que sepa los términos correctos como de esta parte como se dice por favor díganmelo en un comentario no tengan vergüenza de corregirme porque a la larga eso me va a ayudar muchísimo porque buscando en google como que la verdad no aprendí nada más que pliegue, párparo lagrimal que más ahora estoy tomando esta brocha grande con la que empezamos y solamente estoy difuminando la parte de arriba ahora voy a tomar esta brocha que es como una brocha muchísimo más como compacta se podría decir es entre una brocha para difuminar y una brocha estilo lápiz que se le llama y la voy a usar para aplicar el próximo color como más intenso esto es lo que uso para intensificar y voy a usar este color aquí que es como un burgundy está perfecto para otoño y la voy a usar este color aquí 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 Para la parte del párparo inferior, que es esta parte del ojo, de la raya de abajo, voy a tomar, primero voy a tomar el color más claro que usamos al primero para difuminar, y doy este color con el de la esquina de abajo, que es el más intenso. Una brocha plana como esta, y la voy a mojar, puede ser con un fijador en spray, algo que tengas para hidratar la piel en forma de spray o rociador, creo que se dice, entonces la mojas y te vas directo al tono con brillo que quieres, y así lo aplicas y se va a ver más intenso. Voy a aplicar este color, y creo que lo voy a mixear con este. Ok, ahora voy a aplicar a Gmail y pestañas. A Gmail voy a aplicar este que compré, que es marca de aquí, mexicana. Compré este que dice que es una fórmula contra el agua y efecto alargado y contra el agua. Y este es el pigmento que se llama Star Powder, de la marca Makeup Forever, y es el número 13, y como pueden ver se ve muy bonito en el lagrimal del ojo, y también apliqué un poquito al centro del halo, solo para que le dé más dimensión. Ahora me voy a delinear los labios con este lápiz labial de MAC Cosmetics en Soar, y luego me aplicaré este labial líquido de Anastasia Beverly Hills en Milkshake. Solo estoy agregando muy poquito de este color Melkshake. Muchas gracias por mirar este video, por favor denle un me gusta, suscríbanse a mi canal y los veo en el próximo video. Bye!